El amor de María a Dios Dice San Anselmo Donde hay mayor pureza, allí hay más amor Cuanto más puro es un corazón y más vacío de sí mismo, tanto más estará lleno de amor a Dios María Santísima, porque fue humilde y vacía de sí misma, por lo mismo estuvo llena del divino amor De modo que progresó en ese amor a Dios más que todos los hombres y todos los ángeles juntos Como escribe San Bernardino, supera a todas las criaturas en el amor hacia su hijo Por eso San Francisco de Sales la llamó con razón la reina del amor El Señor ha dado al hombre el mandamiento de amarlo con todo el corazón Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Este mandamiento no lo cumplirán perfectamente los hombres en la tierra, sino en el cielo Y sobre esto reflexiona San Alberto Magno, quien sería impropio que de Dios dar un mandamiento que nadie pudiera cumplir perfectamente Pero gracias a la Madre de Dios, este cumplimiento se ha cumplido perfectamente Estas son sus palabras O alguno cumple este mandamiento, o ninguno Pero si alguno lo ha cumplido, esa ha sido la Santísima Virgen Esto lo confirma Ricardo de San Víctor diciendo La Madre de nuestro Emanuel fue perfecta en todas sus virtudes ¿Quién como ella cumplió jamás el mandamiento que dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? El amor divino fue tan poderoso en ella que no tuvo imperfección alguna El amor divino, dice San Bernardo, de tal manera hirió y traspasó el alma de María Que no quedó en ella nada que no tuviera la herida del amor De modo que cumplió sin defecto alguno este mandamiento María podía muy bien decir Mi amado se me ha entregado a mí y yo soy toda para mi amado Mi amado para mí y yo para mi amado Hasta los mismos serafines, dice Ricardo Podían bajar del cielo para aprender en el corazón de María Como amar a Dios Dios, que es amor, vino a la tierra para inflamar a todos en el divino amor Pero ningún corazón quedó tan inflamado como el de su madre Que siendo del todo puro y libre de afectos terrenales Estaba perfectamente preparado para arder en ese fuego bienaventurado Así dice San Jerónimo Estaba del todo incendiada con el divino amor De modo que nada mundano estorbaba el divino afecto Sino que todo era un ardor continuo y un éxtasis en el piélago del amor El corazón de María era todo fuego y todo llamas Como se lee en los sagrados cantares Dardos de fuego son sus ateas Una llama de Yahvé Fuego que ardía desde dentro como explica San Anselmo Y llamas hacia afuera iluminando a todos en el ejercicio de todas las virtudes Cuando María llevaba a su Jesús en brazos Podía decirse que era un fuego llevando a otro fuego Porque como dice San y del Ponzo El Espíritu Santo inflamó del todo a María como el fuego al hierro De manera que en ella solo se veía la llama del Espíritu Santo Y por tanto solo se advertía en ella las llamas del divino amor Dice Santo Tomás de Villanueva Que fue símbolo del corazón de la Virgen La zarza sin consumirse que vio Moisés Por eso dice San Bernardo Fue vista por San Juan vestida de sol Apareció una gran señal en el cielo Una mujer vestida de sol Tan unida estuvo a Dios por el amor Dice el Santo Que no es posible lo esté más ninguna otra criatura Por esto asegura San Bernardino La Santísima Virgen No se vio jamás tentada del infierno Porque así como las moscas huyen de un gran incendio Así del corazón de María Todo hecho llamas de caridad Se alejaban los demonios Sin atreverse jamás a acercarse a ella Dice Ricardo de modo semejante La Virgen fue terrible para los príncipes de las tinieblas De modo que ni pretendieron aproximarse a ella para tentarla Pues les aterraban las llamas de su caridad Reveló la Virgen a Santa Brígida Que en este mundo no tuvo otro pensamiento Ni otro deseo Ni otro gozo más que a Dios Escribe el Padre Suárez Los actos de amor que hizo la bienaventurada Virgen En esta vida Fueron innumerables Pues pasó la vida en contemplación Reiterándolos constantemente Pero me agrada más Lo que dice San Bernardino de Bustos Y es que María No es que repitiera constantemente Los actos de amor Como hacen los otros santos Sino que por singular privilegio Amaba a Dios con un continuado acto de amor Como águila real Estaba siempre con los ojos puestos en el divino sol De manera tal Dice San Pedro Damiano Que las actividades de la vida No le impedían el amor Ni el amor Le obstaculizaba las actividades Así Es que María Estuvo figurada en el altar De la propiciación En el que nunca Se apagaba el fuego Ni de noche Ni de día Ni aún El sueño impedía a María Amar a Dios Y si semejante privilegio Se concedió A nuestros primeros padres En el estado de inocencia Como afirma San Agustín Diciendo que tan felices eran Cuando dormían Como cuando estaban despiertos No puede negarse Que semejante privilegio Lo tuvo también La madre de Dios Como lo reconocen entre otros San Bernardino Y San Ambrosio Que dejó escrito Hablando de María Cuando descansaba su cuerpo Estaba vigilante su alma Verificándose en ella Lo que dice el sabio No se apaga por la noche Su lámpara Y así es Porque mientras su cuerpo sagrado Tomaba el necesario descanso Su alma Dice San Bernardino Libremente tendía hacia Dios Y así Era más perfecta contemplativa De lo que hayan sido Las demás Cuando estaban despiertos De modo que bien podría decir Con la esposa Yo dormía Pero mi corazón velaba Era como dice Suárez Tan feliz durmiendo Como velando En suma Afirma San Bernardino Que María Mientras vivió en la tierra Constantemente estuvo amando a Dios Y dice que ella No hizo sino Lo que la divina sabiduría Le mostró Que era lo más agradable a Dios Y que lo amó tanto Cuanto entendió Que debía ser amado por ella De manera Que habla San Alberto Magno Bien pudo decirse Que María Estuvo tan llena De santa caridad Que es imposible imaginar Nada mejor En esta tierra Creemos Sin miedo a ser desmentidos Que la Santísima Virgen Por la concepción Del Hijo de Dios Recibió Tan infusión De caridad Cuanto podía recibir Una criatura En la tierra Por lo que dice Santo Tomás De Villanueva Que la Virgen Con su ardiente caridad Fue tan bella Y de tal manera Enamoró a su Dios Que él Prendado de su amor Bajó a su seno Para hacerse hombre Esta Virgen Con su hermosura Atrajo a Dios Desde el cielo Y prendió por su amor Quedó atado Con los lazos De nuestra humanidad Por eso Exclama San Bernardino He aquí una doncella Que con su virtud Ha herido Y robado El corazón De Dios Y porque la Virgen Ama tanto A su Dios Por eso Lo que más pide A sus devotos Es que lo amen Cuanto puedan Así Se lo dijo A la Beata Ángela de Foligno Ángela Bendita seas Por mi Hijo Procura amarlo Cuanto puedas Y a Santa Brígida Le dijo Si quieres estar unida A mí Ama a mi Hijo Nada Desea María Como ver amado A su amado Que es el mismo Dios Pregunta Novarino ¿Por qué la Santísima Virgen Suplica a los ángeles Con la esposa De los cantares Que hicieran conocer A su Señor El gran amor Que le tenían Al decir Yo os conjuro Hijas de Jerusalén Si encontráis A mi amado ¿Qué le habéis De anunciar? Que enferma Estoy de amor ¿Es que no sabía Cristo Cuanto la amaba? ¿Por qué le muestra La herida Al amado Que se la hizo? Responde el autor Citado Que con esto La madre de Dios Quiso mostrar su amor No a Dios Sino a nosotros Para que así Como ella estaba herida Pudiera herirnos A nosotros Con el amor divino Para herir La que estaba herida Y porque ella Fue del todo Llamarada De amor a Dios Por eso A todos los que la aman Y se le acercan María los inflama Y lo hace Semejantes a ella Santa Catalina de Siena La llamaba La portadora del fuego Del divino amor Si queremos también Nosotros Arder en esta divina llama Procuremos acudir Siempre a nuestra madre Con las plegarias Y con los afectos María Reina del amor Eres la más amable La más amada Y la más amante De todas las criaturas Como te decía San Francisco de Sales Madre mía Tú que arde siempre Y toda en amor a Dios Dígnate a hacerme partícipe Al menos De una chispa De ese amor Tú rogaste a tu hijo Por aquellos esposos A los que le faltaba el vino Diciéndole No tienen vino ¿No rogarás por nosotros A los que nos falta El amor de Dios? ¿Nosotros Que tan obligados Estamos a amarlo? Dile simplemente No tienen amor Y alcánzanos ese amor No te pido otra gracia Más que esta Oh Madre Por el amor que tienes a Jesús Ruega por nosotros Amén Oración de San Alfonso María Ligorio Virgen Santísima Virgen Santísima Inmaculada Y Madre mía A vos Que sois la Madre de mi Señor La Reina del Mundo La Abogada La Esperanza Y al Refugio Y al Refugio de los Pecadores Acudo en este día yo Que soy el más miserable de todos Os venero Oh Gran Reina Y os doy las gracias Por todos los favores Que hasta ahora Me habéis hecho Especialmente Por haberme librado del infierno Que tantas veces he merecido Os amo Señora Amabilísima Y por el amor que os tengo Prometo serviros siempre Y hacer cuanto pueda Para que también Seáis amada de los demás Pongo en vuestras manos Toda mi esperanza Y toda mi salvación Admíteme Por siervo vuestro Y acógeme bajo vuestro manto Vos Oh Madre de misericordia Y ya que sois Tan poderosa ante Dios Líbrame De todas las tentaciones O bien alcanzadme Fuerzas para vencerlas Hasta la muerte Os pido un verdadero amor A Jesucristo Espero de vos Tener una buena muerte Madre mía Por el amor que tenéis a Dios Os ruego Que siempre me ayudáis Pero más En el último instante De mi vida No me dejéis Hasta que me veáis Salvo En el cielo Para bendeciros Y cantar Vuestras misericordias Para toda la eternidad Así lo espero Amén Progresó en ese amor a Dios Más que todos los hombres Y todos los ángeles juntos Como escribe Como escribe San Bernardino Supera a todas las criaturas En el amor hacia su hijo Por eso San Francisco de Sales La llamó con razón La reina del amor El Señor El Señor Ha dado al hombre El mandamiento De amarlo Con todo el corazón Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Este mandamiento No lo cumplirán Perfectamente Los hombres En la tierra Sino en el cielo Y sobre esto Reflexiona San Alberto Magno Quien sería impropio Que de Dios Dar un mandamiento Que nadie pudiera cumplir Perfectamente Pero gracias a la Madre de Dios Este Cuanto más puro Es un corazón Y más vacío De sí mismo Tanto más Estará lleno De amor a Dios María Santísima Porque fue humilde Y vacía De sí misma Por lo mismo Estuvo llena Del divino amor De modo Que El amor De María A Dios Dice San Anselmo Donde hay mayor pureza Allí Hay más amor De chamber De 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 H Gracias.